¿Qué tal? Yo soy Van H. y hoy vamos a este mini episodio más donde vamos a ver las pepsis de este six pack, este set de Guatemala. Así que vamos a ver esta edición limitada de pepsis de Guatemala. Vamos. Bueno, aquí está este six pack y vamos a verlo detalladamente el six pack y luego ya vemos lata por lata. Dice, juntos somos guatemorfosis. Me pregunto yo si pepsi hará esto con otras partes del mundo, es decir, con Estados Unidos la estatua de libertad y yo qué sé, el monumento a Washington, el monumento a Lincoln, no sé, algo así. O en Japón, la torre de Tokio, cosas así. No sé si lo hacen en otros lados del mundo, pero esta es la de Guatemala y están muy bonitos estos six pack y lo encontrás en el supermercado. Muy, muy accesible. Más o menos como en tres dólares sale el six pack en este momento que está en el súper. Así que veamos lata por lata. Primero tengo el lago de Atitlán. Como podemos ver aquí tiene el lago de Atitlán. Y bueno, para los que no sepan cuál es el lago de Atitlán, esta es una pequeña nota histórica de el lago de Atitlán. El accidente hidrográfico más importante del departamento de Sololá es el lago de Atitlán, que es el principal atractivo turístico del área. En los márgenes del lago se alzan los volcanes de Atitlán, que tiene tres mil quinientos treinta y siete metros sobre el nivel del mar, Tolimán tres mil ciento cincuenta y ocho metros sobre el nivel del mar y el volcán de San Pedro con tres mil veinte metros sobre el nivel del mar. El lago está situado a mil quinientos sesenta metros sobre el nivel del mar y tiene dieciocho kilómetros de longitud. El castillo de San Felipe está muy muy cool la lata, la verdad, los colores y todo, está muy bonito. Bonitos estos diseños para las latas de guatemorfosis. Y ahora veamos pues la nota histórica. El castillo de San Felipe de Lara es una fortaleza ubicada en la embocadura del río Dulce con el lago de Izabal en el oriente de Guatemala. El actual castillo fue construido en mil seiscientos cincuenta y uno por orden del oidor Antonio de Lara y Mogrovejo, quien lo bautizó con su nombre actual en honor al rey. El castillo fue abandonado en mil ochocientos diecisiete y actualmente es un centro turístico de Izabal. Juntos somos guatemorfosis. Esta es la lata para Tikal y lo pueden reconocer porque en Star Wars sale como Javin 4. Muy bonitas latas edición limitada de Guatemala. Veamos ahora la nota histórica. Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. Está situado en el municipio de Flores en el departamento de Petén, en el territorio actual de la República de Guatemala. En mil novecientos setenta y nueve fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Juntos somos guatemorfosis. El templo de Minerva, más bien dice templo Minerva, y está muy muy cool, muy muy cool. Veamos ahora la nota histórica. El templo de Minerva fue construido en 1901 en el hipódromo del norte de la ciudad de Guatemala por el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera. El templo fue utilizado para celebrar las fiestas Minervalias durante el gobierno de Estrada Cabrera. Fue demolido en 1953 durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Juntos somos guatemorfosis y esta es la Torre del Reformador. Muy bonito el dibujo, muy bonita la ilustración, y ahora vamos a ver la nota histórica. La Torre del Reformador, con una altura de 71.85 metros, fue inaugurada el 19 de julio de 1935 por el general Jorge Ubico Castañeda, en conmemoración al centenario del nacimiento del general Justo Rufino Barrios. Está construida con hierro galvanizado, está ubicada en la 7ª avenida y 2ª calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. La Torre del Reformador es una réplica de la Torre Eiffel que está en Francia. Por último tengo Juntos Somos Guatemorfosis y aquí está el Arco de Santa Catalina del Antiguo Guatemala. Bonitas ilustraciones de este set conmemorativo edición especial de Guatemala. Ahora veamos la nota histórica. El Arco de Santa Catalina es uno de los lugares más reconocidos de la ciudad de Antigua Guatemala. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se construyó en 1693 y aguantó los terremotos de San Miguel de 1717 y los terremotos de San Casimiro en 1751. Y finalmente fue abandonado en 1773 tras los terremotos de Santa Marta. En 1890 le fue colocado el reloj, el cual dejó de funcionar después del terremoto de 1976. Y se reparó finalmente en 1991. Bueno y aquí tenemos el set completo, un bonito set fuera del six pack. Pero claro, la cajita le da cierta personalidad y está muy cool. Un set muy coleccionable y es pues conmemorativo de Guatemala 2017. Y bueno, gracias por haber visto un mini episodio más. No olviden suscribirse al Mundo de Ban. Checar otro contenido de latas de Pura Lata. No olviden también buscar nuestro grupo en Facebook de Pura Lata Guatemala. Donde hay miembros de todo el mundo que coleccionamos latas. Así que, bueno, yo me despido de ustedes. Y que la fuerza los acompañe. Oh si, Pura Lata Guatemala. Te la少a de la masa de Guatemala.